Desde que estamos en la contingencia, muchas personas con una consola de videojuegos en casa han retomado juegos que tenían olvidados desde hace mucho tiempo. En mi caso, si bien juego muy regularmente, por no decir que todos los días, también tenía casi en el olvido juegos que me gustan mucho. Uno de ellos era Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Si lo has jugado, sabes que existe la posibilidad de conseguir disfraces para tus Mi, disfraces de personajes como Mario, Link, Donkey Kong y muchos otros. 20 en total. Estos trajes solo puedes conseguirlos para el juego si tienes los Amiibo de esos 20 personajes. En mi caso tengo varios, pero no todos, y como retomé el juego, volví a enviciarme como dicen en España y decidí tratar de conseguir todos los objetos desbloqueables del juego, entre ellos, los disfraces de los personajes. Lastimosamente, hoy en día no es tan fácil ni tan económico conseguir los Amiibos que se necesitan para los trajes. No contaba ni con todo el dinero ni con las ganas de buscar los Amiibos uno por uno, así que encontré una opción un poco más económica, pero también un poco más arriesgada. Si vas a AliExpress y buscas Amiibos, encontrarás bastantes opciones, entre ellas, la más económica y rápida para conseguir todos los trajes de Mario Kart es la de las tarjetas NFC, es decir, tarjetas que tienen la misma tecnología de los Amiibos, de poder acercarlas al lector y activar su función, tal y como sucediera si tienes los Amiibos originales. Busqué entre varias opciones y encontré una que se destacaba entre las demás. Eran unas tarjetas de plástico duro, con un diseño más que aceptable y que contaba con muchas buenas notas por parte de los compradores. Me llamó la atención y decidí comprarlas. Era un pack de 20 tarjetas con cada uno de los personajes de Mario Kart que desbloqueaban cada uno de los trajes, que con el envío incluido a Colombia, que es el país donde vivo, costaba unos 12 dólares. El envío se demoró casi un mes en llegar, pero llegó bien. Quiero mostrártelas una a una y probar en el juego para ver si no me timaron y ver si valen la pena. Debo decirte que el producto por el que oferté ofrecía un coleccionador de tarjetas gratis por la compra, pero lo que me llegó fue totalmente diferente a esto. No me molestó, la verdad, pero es importante que lo sepas para no llevarte decepciones si es que estás interesado. No sobra aclarar que estas tarjetas obviamente no son originales ni licenciadas, son tarjetas hechas en casa por decirlo de alguna manera. Te recomiendo siempre comprar productos originales en lugares que te den garantías por la compra. Lastimosamente, los productos de Nintendo, como los Amiibo, son presa fácil de los especuladores y los agotan en segundos para revenderlos mil veces más caros, haciendo que sean prácticamente imposibles de encontrar o inalcanzables para el bolsillo de alguien a quien no le sobre el dinero. Queda bajo tu propia responsabilidad si quieres recurrir a este tipo de opciones para tus juegos. Ahora sí, dejemos la cháchara y veamos las tarjetas. Como puedes ver, vienen en un modesto empaque de aluminio, con una pequeña ventana de plástico que deja entrever el personaje de la primera tarjeta. Cuando lo abrimos, vemos que lo cubre un protector de espuma muy sencillo que se puede quitar, el cual permite que todas las tarjetas se conserven organizadas y protegidas. Las tarjetas son más o menos del mismo tamaño de una tarjeta de crédito. Son hechas de plástico duro y están impresas por ambos lados. En un lado tienen al personaje y al reverso tienen la imagen de la carátula de Mario Kart 8 Deluxe. Las imágenes están impresas directamente sobre el plástico y los colores son claros y nítidos. El material es plástico duro, es flexible, pero bastante grueso y resistente. Un poco más duro que el de una tarjeta de crédito común y corriente. Algunos diseños corresponden al de los personajes en Mario Kart 8. El diseño de otros personajes corresponde a otros juegos, pero al menos no sirven para identificar a cuál personaje pertenece. Como puedes ver, cada diseño es coherente y es bonito. La verdad es que estoy sorprendido con la calidad de estas tarjetas. Puede que no sean originales, pero están muy bien trabajadas, son bonitas y dignas de una colección. Al Capitán Jack Sparrow le encantarían. Ahora, veamos si funcionan. Voy a iniciar el juego y voy a intentar desbloquear el traje del Capitán Falcon, que es uno de los que me faltan. Y como pueden ver, sí que sirvió. Acabo de desbloquear el traje del Capitán Falcon. Reitero, son unas tarjetas bonitas, de muy buena calidad y que no solo sirven para Mario Kart 8, sirven para cualquier otro juego que tenga la funcionalidad de Amiibo. Ya que cada tarjeta sirve como si tuvieras la figura Amiibo de cada personaje. Puede ser una buena opción si no dispones del dinero o el tiempo para conseguir cada figura. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.